¿Qué pasa con el segundo? Entonces, bueno, a veces íbamos a quedar con el IE5, pero sabíamos que el partido se iba a partir un poco. Bueno, tenemos a Pocho ahí que no estaba para salir el segundo tiempo, salió porque, bueno, es él. Pero bueno, tratar de volver a tener esa paciencia para tratar de reservar estos partidos que al principio creo que lo podríamos desarrollar en el primer tiempo. ¿Qué llama la atención? ¿Lo que es la falta de definición? ¿Las desatenciones? A dos cosas, a dos cosas. Un poquito de paciencia en la definición y goles boludos que no hacen, hablando mal y pronto. Pero bueno, hay que pasar este trago amargo, saber que nos toca un rival complicado la próxima fecha. Terminar la primera ronda, ver en qué posición quedamos en la tabla para afrontar ya la segunda ronda. ¿Valencino qué tenía? A Pocho se la calambra a los dedos. Yo hace dos partidos que está sufriendo con el tema de las plantas en los pies y está usando una plantilla que en un momento del primer tiempo se las puso. Pero bueno, no puede jugar, lo limita porque está pensando en eso. Y bueno, dijo que iba a ver si probaba, pero fue 10 y 15 minutos y me dijo que estaba mal. Hay que mejorar en la semana. Bueno, un poco eso, estar más atento, ser un poco más sólido en esas circunstancias, pasar rápida ni a la pelota, saber sufrir. Para ser ofensivo necesitamos tener solidez en esas cuestiones que no nos venía pasando. Y bueno, nos están haciendo goles con poquitas cosas. Ojo, ha revalido la actuación de Barracá. Un digno rival y un muy buen rival con muchas variantes ofensivas que nos demostraron y nos complicaron. Ya lo habían hecho con argentinos y nos pasó lo mismo a nosotros. Por ahí también pecamos un poquito de eso.